permiso para mostrar esto que me llegó a los estudios, ¿no? No es por presumir, pero déjenme, aunque sea, un poquito decir que yo ya tengo mi copia, mi copia de las damas del poder, ¿no? Las damas del poder, libro del maestro Paco Cruz, yo no sé si ya podemos hablar de él o hasta mañana o hasta pasado, ya me dirá el maestro, el maestro Paco Cruz, periodista independiente, autor de libros como este, Las damas del poder, que empezará a circular en librerías y tiendas de autoservicio en cualquier momento, y de García Luna, El señor de la muerte, un libro de contexto, de referencia, que nos ayudará también a escuchar al maestro con sus opiniones luego de estas fichas rojas que se han lanzado desde la Interpol para dar con la esposa y hermanos y hermanas de Genaro García Luna, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días todavía. Todavía, Vicente, buenos días, mira, mañana ya podemos hablar de ese libro, este, por la mañana, mañana es a, sale oficialmente a la venta Las damas del poder en la mayor parte de las librerías, de las mayores librerías de este país, sé que va a estar en algunas plataformas porque ya lo vi, ya lo vi, este, mañana por la mañana está la venta, sé, por ejemplo, que librerías Gandhi lo está anunciando para mañana oficialmente, en la editorial también lo están anunciando formalmente para mañana, así que mañana sale a la venta, este, Vicente, nos puede echar una platicadita en la mañana, cuando la gente ya pueda salir a comprarlo y decir, aquí tengo las damas del poder, que tú sabes, es un libro que me costó, pero además es un homenaje a mi hijo, a mí, este, es una, es un homenaje a mi hijo mayor, es un homenaje, es una, es una, un homenaje a mi hijo mayor que se me murió el 9 de diciembre de 2020, este, es un homenaje para él, con él escribí uno que se llama, este, Tierra Narca, me ayudó, él fue mi apoyo, él me consiguió muchas cosas, mi hijo era abogado, así que trabajamos juntos, él era el primero que, que conocía mis publicaciones, era, va, era un apoyo y era mi hijo que, que me ayudaba, así que este, este libro es un homenaje para él, para mi hijo mayor, este, esa, no sé, a dónde esté mi hijo, esa, el tiempo, no, no importa el tiempo que me haya tardado, lo que le anuncié que, que seguía de, de García Luna, el señor de la muerte, eran las damas del poder, así que este es un fruto para él Vicente, pero ahí está, ahí está, y mañana, después de tanto tiempo que yo te lo vine anunciando, mañana sale a la venta, hoy hacemos los últimos ajustes por la noche en la editorial, ya nada más para ver qué vamos a hacer, pero ya lo tienes Vicente, ya lo tienes directamente del editorial, ese libro sé que salió del editorial, así que ya lo tienes y ya mañana, mañana empieza su venta oficial Vicente. Antes de entrarle de lleno al segmento, te mando un abrazo solidario, tú sabes que te admiramos, te respetamos, te queremos Paco y sé que a veces es difícil hablar de eso, fuerza maestro, fuerza que en algún lugar hay alguien muy, muy orgulloso de ti y y nada más para hacer la aclaración porque ya me regañaron, en efecto, es un ejemplar directamente desde la editorial Planeta y les agradezco la deferencia para que no vayan a mal pensar, lo manda directamente la editorial Planeta, este ejemplar a los estudios de Sin Censura, para que leamos un poco del libro y mañana lo platiquemos si así le parece al maestro Paco Cruz, pero eso quería decirte Paco, muchas veces aquí nos la pasamos hablando de del crimen, de la política, de García Luna, de Calderón, de Margarita Zavala, de la Gaviota, de y bueno pues tú nos has dejado ver ese lado también tan humano y tan familiar que a veces no abordamos porque le ponemos cara, cara de, de fuertes a esto que hacemos, pero sé que, que tu corazón es grande, que, que te apapacho, te apapacho, Paco me, me conmueves y tú sabes, tú sabes que, que es amor del bueno, dirían en las canciones, ¿no? Que uno escucha en la radio. No, yo lo sé Vicente, yo lo sé, tú sabes que, que, que difícil fue ese, ese trance para mí, fue un, una época complicadísima, este, pero, pero aquí estamos Vicente y mi hijo Omar Francisco Cruz Cuevas en algún lugar está ahí, sabe que lo adoro y que estoy aprendiendo a quererlo de otras formas y que este libro se lo había prometido a él, así que este, pero no, no ahora Vicente, es un libro que empezó a fraguarse más o menos en, en 2011, en 2011 publicamos una, un libro sobre Felipe Calderón, Las Concesiones del Poder, en el que viene el primer perfil crítico, sólido, sobre quién verdaderamente es Margarita Zavala Gómez del Campo, y entonces se decidió entrar a todas las primeras damas, todas, las primeras damas de los presidentes civiles, sí, y el lado oscuro de la, ese es el libro, un lado, el lado oscuro de las primeras damas, así que es un, un homenaje, como yo decía, para Omarcito, que tú sabes, los hijos siempre van a ser, no importa que sean abogados o que ya sean grandes, mi hijo era Omarcito y va a seguir siendo Omarcito Vicente. Así es, te mando un abrazo Paco y si me permites, el tiempo te da la razón maestro, creo que sin afán de recargarnosla, en su momento hicimos la cobertura más extensa, más detallada del juicio contra Genaro García Luna, en medios independientes para no darnos el taco, para no echarle tanta crema a mis tacos, mi querido Paco, y tú decías que la esposa de García Luna no era víctima, sino cómplice, y ayer la Fiscalía General de la República, anuncia órdenes de aprehensión, ficha roja, por esta señora, que tú has dicho, también se convirtió en la cómplice de cabecera de Genaro García Luna. Mi querido Paco, quiero escuchar tus impresiones acerca de estas sendas, órdenes de aprehensión contra el círculo más íntimo del que hoy está tras las rejas esperando ser sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico, el que fuera superpolicía de Felipe Calderón, un Felipe Calderón al que le sigue llegando la lumbre a las patas, pero todavía no termina de quemarse, mi querido Paco. Pero además, fíjate Vicente, ahora mismo hablamos del círculo íntimo de Genaro García Luna, Felipe Calderón es cobarde, es cobarde, no lo digo ahora, lo dijimos, lo discutimos, recuerdas cuando salió el libro, a Genaro García Luna, tuvo la capacidad de formar un cártel, una organización del crimen organizado que operaba de los pinos, solo, solo porque el cómplice era Felipe Calderón, era Felipe Calderón, mira, este, vamos a dividirlo primero, así, Cristina, Linda, Cristina Pereira Galvez, es la jefa, la jefa en este momento de, de, del clan, del clan García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, la jefa en cuestión de lavado de dinero, que por cierto, la protege la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso hay que aclararlo, este, dicen, mira, luego sigue su hermano Humberto y Luz María, que dicen que están muertos, puede ser, hay que dar el beneficio de la duda, pero yo recuerdo un episodio de 1987, cuando Genaro García Luna da su primer gran golpe, todavía adolescente, este, da su primer gran golpe, se hace millonario, roba cualquier cantidad de centenarios de oro, a miles y miles de dólares y millones de pesos de esa época, se hace millonario, da un gran asalto a una casa habitación y la, con una banda en la que se integraba su cuñado, su cuñado al que apodaban el soldado, cuando la banda da, da ese primer golpe, huyen y se refugian en la casa de Genaro García Luna, en la casa, fíjate, es decir, la banda operaba protegida por el papá de Genaro García Luna, así operaba la banda, y entonces, a Genaro no le hace nada, porque yo lo conté, lo documenté, era protegido por viejos agentes de lo que era la policía secreta de la ciudad, de la policía secreta de México, operaba en todo el país, que se había incrustado en la PGR, en la policía federal, y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces, lo protegen, pero hay, hay la investigación, hay documentos del Ministerio Público, que después se archivan, en lo que deviene como el CISEN, el CISEN, la Dirección Federal de Seguridad, como quieran llamarle, pero es el Centro de Inteligencia, y, y, pero a él lo protegen, pero a su cuñado y a la hermana le dan posibilidades de escapar, de escapar, de refugiarse, supuestamente en Michoacán, pero la versión que perduró durante años es que se habían muerto, la hermana y el cuñado se habían muerto, para que no los dejaran de, 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 para que no los capturaran, así que esa versión, esa versión perduró por décadas, de que la hermana y el cuñado se habían muerto, que los habían matado. Cuando Genaro García Luna tuvo poder, ascendió verdaderamente al poder, reapareció el cuñado, reaparecieron las cuatro hermanas, Luz María, Esperanza, este, y y y gloria, reaparecieron los cuatro, los cuatro reaparecieron, y la más poderosa ciertamente es Esperanza, pero reaparecieron los cuatro, y los cuatro estaban integrados a los esquemas de lavado de dinero y de triangulación de fondos de Genaro García Luna desde mil novecientos ochenta y nueve, cuando Genaro ingresó al al CISEN, mira, en esa época Genaro García Luna en el CISEN tenía un amante, un amante, novia de la que estaba enamorado, estaba perdidamente enamorado, se llamaba, se llama Maribel Cervantes Guerrero, que es una mujer que creció con él hasta la Secretaría de Seguridad Pública, era su analista de cabecera, inmediato, casi inmediato, todo que te platico fue pronto, inmediato entró a trabajar al CISEN, una mujer que se llamaba Linda, se llama Linda Cristina Pereira Galvez, y se hizo novia de Genaro García Luna, desplazando a Maribel, pero Genaro García Luna las conservó, Genaro fue amante de la de de Maribel, incluso ya casado, y fue era el amante eterno, o ella era el amante eterno, pero después decidieron, decidieron más o menos en 92, casarse para que si algo pasara, Linda Cristina Pereira Galvez quedara fuera de toda sospecha, y como esposa, la protegían de ellos de Estados Unidos y de México, así que Linda Cristina Pereira Galvez es la 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 socia, la cómplice principal de Genaro, desde desde mil novecientos ochenta y nueve, y sus hermanas, y su hermano, también entraron a esa parte de la complicidad, si el papá era el que protegía a la banda de asaltantes especializados en asaltos a casas de habitación, pues imagínate los hermanos, y yo les lo comenté porque lo documenté, había, platiqué con las víctimas de aquel gran asalto, la mamá de Genaro García Luna, se había comprometido a declarar contra su hijo, hasta que el papá y el abogado le dijeron, no señora, espérese, este, si le va a echar la vida a perder a su hijo, y el papá le suplicó a la mamá de García Luna que no, que no declarara. Ese día se echó a perder la vida de García Luna, se echó a perder la vida de García Luna porque sabía que contaba con la protección y la complicidad de sus papás, así que este, toda la familia estaba involucrada, hoy está ahí, toda la familia está involucrada en eso, este, y así se da la banda, se da la banda y llegan al Cisen, mira, pero hay que ubicarlo claramente en, ¿por qué Felipe Calderón Hinojosa lo protege? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no habla? En la campaña presidencial 2006, desde 2005 más o menos viene, 2006 cuando llega a la presidencia, la campaña opera en varios ejes, uno, uno, este, la guerra sucia que emprenden empresarios y periódicos del viejo régimen, contra, contra este, Andrés Manuel López Obrador. Otro eje, otro eje de esa carrera presidencial es Genaro García Luna que controlaba la AFI, él era el titular de la AFI, y pone la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de los Calderón Zavala Gómez del Campo, y esa AFI intervino en la campaña, le hizo trabajo de inteligencia, e infiltró a los grupos López Obradoristas, así que, este, ese es otro, el otro eje es, este, Vicente Fox Quesada que emprendió una campaña sucia, lo ha dicho él, lo dijo reciente, ¿por qué no di la estocada final? Si, metieron las manos todos, pero el central era Genaro García Luna que infiltró a todos los movimientos López Obradorista, y mientras el presidente entonces, Vicente Fox Quesada, hacía una guerra sucia, acompañado de empresarios y de políticos panistas, y de políticos de la vieja guardia de la derecha mexicana, violenta, así que, así se da la campaña, y Felipe Calderón es el mayor beneficiario, cuando llegan a la presidencia, ya sabes lo que pasa, lo nombra secretario de, de seguridad pública, y con las potestades para controlar y negociar, negociar y controlar a todos los cárteles de la droga, crean ellos dos, crean ellos dos, la familia michoacana, y crean el cártel, le dan forma, porque ya venían actuando bajo otros nombres, como los Queenies, por ejemplo, y venían actuando, por ejemplo, en, en, como cártel de, de Colima, con la complicidad de la familia, de la esposa del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, tú ves toda una trama, este, entonces vienen ellos y arman dos cárteles, y Felipe, Felipe le permite que, que inicien una carrera armamentista para posicionar a dos cárteles, operan todos, pero posicionan a dos bien armados, Jalisco Nueva Generación, y la familia michoacana, y también Felipe le permite que creen economías de escala, que van a crear todo, que van a controlar todos los cárteles, controlan la cuota, las cuotas en los trabajos alternos a la minería, las mafias de extorsión a aguacateros, a los limoneros, y controlan en ese momento la exportación ilegal de acero a China, así que hacen, Genaro se convierte en una mente criminal, maestra, con la complicidad de Felipe Calderón, pero en este también intervienen otros personajes, mira, cuando el maestro Sevilla dice que falta Calderón, no, no solo falta Calderón, falta Margarita Zavala, Margarita Zavala falta, falta también Santiago Cril Miranda, por eso no lo mencionan tanto, Santiago Cril Miranda es el primer cómplice, en su oficina como secretario de gobernación de Vicente Fox Quesada, Santiago tenía los expedientes secretos criminales de Genaro García Luna, si no, si no lo conocía, pues qué incapaz, o qué cómplice, una de las dos, este hombre que dice, en algunas entrevistas que ha hecho, dice, no, yo no sabía, si hubiera sabido, le meto mano, él pudo parar a Genaro García Luna, su obligación era investigarlo también, si no lo investigó el presidente Fox, su obligación era investigarlo, falta Guillermo Valdez Castellanos, que fue su jefe en el CISEN, y que le dedica un libro escrito para, sobre narcotráfico, falta Fernando Gómez Montt, que fue secretario de gobernación, este, y que también sabía y conocía de los expedientes de 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 Genaro García Luna, si no le conoce, si no los conocía, o nos dice que no los conocía, pues es el mismo caso de Santiago Crin, eran sus jefes, ellos tenían todos los expedientes secretos criminales, tenían todo, y falta por lo por claro, falta Carlos Salinas de Gortari, que es su gran cómplice, él lo inicia en la carrera criminal, este, en su gobierno, así que faltan todos esos cómplices, no es que este país se haya echado a perder, que o que se hayan podrido las raíces solas, no, todos esos personajes controlaron desde Vicente, desde, perdón, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta a Enrique Peña Nieto, que también le bañó miles de millones de pesos, así que faltan, sabía Felipe o no, mira, nada más ahí están las versiones del general Tomás Ángeles Dohajari, ¿por qué lo encarcelaron? Que el general Tomás Ángeles Dohajari, que fue subsecretario de la Defensa Nacional, él, él denunció ante Calderón a a García Luna, así que ya lo sabían, estaba también, mira, ya se murió, se mató en el avionazo aquel con con Muriño, lo recuerdas, José Luis Santiago, este, José Luis Santiago Santiago Vasconcelos, él lo sabía, él lo sabía, él se lo había dicho a Calderón, pero se matan en el avionazo, ya no hay nada, y por eso, por eso es el avionazo, en parte, y en ese avionazo en el que pierde la vida también, Muriño, también interviene claramente Genaro García Luna, así que faltan muchos cómplices, y todos ellos principales, de primera plana, de primera, el presidente López Obrador tiene razón en estar enojado y en cuestionar, faltan muchos, este país no se pudrió por un solo hombre, lo echaron a perder, todos estos faltan, luego los podemos, si hay libro, tengo un libro sobre eso, así que faltan muchos, Felipe Calderón tenía en las manos las acusaciones, David, este, de que, de que su secretario de seguridad pública, es negociaba y controlaba el narcotráfico, y él también, así que se quiere hacer un lado que se haga, pero el tipo es un capo, lo dije antes, desde que salió el libro, se lo documentó, se lo documenté, perdón, se lo documenté, pero no dice nada, porque Genaro García Luna tiene todos los secretos oscuros sobre cómo Felipe llegó a la presidencia, y cómo el INE, con la ayuda de de uno de los hermanos de Margarita, ayudaron, ayudaron a perpetrar aquel fraude para que Felipe Calderón Hinojosa llegara a la presidencia, así que es, es toda una trama a través de la cual se echó a perder este país, Vicente, y lo tenemos hoy, la gente dice, no hombre, pero si ya es pasado, no, este país, este país está en llamas, o se ha estado controlando, porque ellos controlaban a todo el crimen organizado, y lo, y le permitieron crear economías de escala, así opera, se ha ido limpiando, se necesita más, sí, se está trabajando, se está trabajando, pero este país lo echaron a perder todo, desde, desde Salinas para acá, pudrieron todas las raíces, Vicente. Déjame, mi querido Paco, ojalá que también nos puedas acompañar un rato en la noche para seguir hablando de esto, porque es extenso, porque es denso, porque es complicado, pero déjame preguntarte, ¿tienes idea clara, has pensado hacia dónde va esto de emitir órdenes de aprehensión contra la esposa, los hermanos de García Luna? ¿Qué piensas de aquellos que decimos, y Calderón, para cuándo, es estrategia, no es estrategia, o, ¿hacia dónde va esto, Paco? No, no, sí, Vicente, tiene un fin muy claro, va, este, sí, sí hay que, que, que hacer algo, hay que hacerlo, ¿por qué no tocar a Calderón? Bueno, mira, nada más hay que ver quién controla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué juez, qué magistrado se va a, se va a atrever a meter mano para juzgar a Felipe Calderón cuando todos, jueces, magistrados, vienen de los sexenios de Fox, de Calderón, y de Enrique Peña Nieto, ¿quién se va? Mira, están protegiendo a Linda Cristina Pereira Galvez, están protegiendo a Luis Cárdenas Palomino, yo entiendo, y como tú, me indigna que no se alcanzaran los votos para, para juzgar a, a los expresidentes, pero también me queda una cosa muy clara, y esto es un favor que ha jugado, es algo que ha jugado muy bien el presidente, si él se hubiera metido a juzgar a los expresidentes, hubiera promovido algo, oye, todos estarían libres, libres de culpa, ¿por qué? Porque tenemos un poder judicial, lo dice el presidente, pero le lo decimos desde antes, desde antes de que supiéramos que, que Andrés Manuel López iba a ser presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo el Poder Judicial Federal, están corrompidos de raíz, están corrompidos de raíz, no, no solo se trata de los casos de Linda Cristina Pereira Galvez o de Luis Cárdenas Palomino, hay que ver a quienes tiene metida la 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 presidenta de la Suprema Corte en en el poder judicial, agente de García Luna, si el poder judicial de este país no funciona, por eso, por eso, si tú metes una orden de captura contra Felipe Calderón, yo quiero ver qué juez, quiero ver qué juez lo va a autorizar, o qué o qué magistrado después no lo va a liberar, si la Suprema Corte y el poder judicial está controlado por estos personajes que que lo han controlado desde que Ernesto Cedillo Ponce de León hizo todas las reformas para 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 prostituirlo, ya estaba prostituido, lo renovó y lo prostituyeron de nueva cuenta, cuenta, así que me queda claro que si no van contra Calderón es porque sería imposible y sería muy desgastante, no para el fiscal general, para la presidencia de la república, sería muy desgastante juzgarlo, ¿por qué? Porque lo protegería el poder judicial federal. Felipe Calderón es un delincuente, es un ampón, yo digo que es un asesino, tiene las manos manchadas de sangre, es un hombre corrupto, tremendamente corrupto, pero no se le juzga porque todo el poder judicial de este país está corrompido de raíz y sería un desgaste innecesario verdaderamente, por eso las elecciones del veinticuatro hay que votar por el plan C, todo, todo, es la única forma que podemos o que puede que pueden los legisladores reformar, reformar todo el poder judicial, Vicente, es muy complejo, pero juzgar a los expresidentes en este momento sería imposible, no ahora, desde que entró el presidente López Obrador y yo no no lo comparto, pero sí lo entiendo, porque eso pasa, lo vemos todos los días en el poder judicial federal, Vicente. Muy bien, Paco, pues le voy a pedir a la audiencia de Sin Censura que te siga en redes sociales y que busque a partir de mañana las damas del poder, el nuevo libro del querido Paco Cruz, que será todo un éxito, así lo auguro, tan importante como el de García Luna, el señor de la muerte, ahora que estamos hablando de las damas del poder, hay algunas que no llegaron a ser primeras damas, pero estamos hablando por ejemplo de la esposa de Genaro García Luna, otra dama del poder, pero bueno, desde otra trinchera y desde otra perspectiva, mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes? Y ojalá que nos veamos un rato por la noche para seguir hablando de este, de este tema que para nosotros resulta tan apasionante. No, seguro que sí, Vicente, nos vemos a la noche, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos saludamos a la noche Vicente, no nos despedimos, gracias y gracias a, 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 a todo lo que hay atrás en la producción, a Ceci, a este, a todos, por favor, sí, a don David, a todos, gracias, y nos vemos a la noche Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo maestro, el maestro Francisco Paco Cruz hablando sin censura.